la noticia de que la porta le habría confiado a sus íntimos que va a traer a Haaland, yo me río, la verdad que yo me río, es todo un circo esto, sí, a Haaland seguramente lo va a traer, seguramente Tebas va a ayudar, ¿sabe quién va a ayudar para que traiga a Haaland? Florentino Pérez, Florentino Pérez, el circo, el circo, ¿usted cree que esto que está pasando en la vida está casi definida? Pero muchachos, a ver, aprendan muchachos que esto es un circo, que a Florentino Pérez y al Real Madrid no le conviene un Barcelona en las condiciones que está, que lo que vende de la Liga Española son Real Madrid y Barcelona, que necesita que haya competencia, que venda Mbappé por el Real Madrid, que venda Haaland por el Barcelona. Muchachos, a esta altura tienen que aprender, tienen que ir enseñando a la gente que nos ve. Esto es un circo, muchachos, en el mundo del fútbol, los grandes equipos, Real Madrid y Barcelona, River y Boca, Peñarol y Nacional, Universitario Alianza Lima, y podemos seguir así. Muchachos, aquí van espalda con espalda en el negocio Real Madrid-Barcelona. No, México es diferente. Muchas gracias.